Más de una semana tienen apagados los semáforos de las intersecciones Duarte con Libertad y Luperón con Libertad, la nación que ha provocado accidentes en reiteradas ocasiones. Ante esta situación, choferes que transitan por esta avenida, hacen un llamado a las autoridades del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento Municipal a que solucionen la problemática para evitar que continúen produciéndose accidentes y otros hechos en estas intersecciones. Es una situación que está muy difícil porque tú sabes que hay muchísimos accidentes ahí. Sí, porque tiene muchos días ahí ya. Ya tiene casi un mes eso. Nosotros hace tiempo que queremos hacer una denuncia en cuanto, no solo a este semáforo, el de la Duarte también, a diario es un caos. Te recuerdas el otro día que yo te estaba platicando cuando tú ibas para Tenares, que un día hubieron cuatro accidentes aquí. Entonces nosotros hacemos el llamado, le pedimos al síndico que por favor, que se encargue él personalmente de eso, que nos resuelva ese problema de los semáforos aquí. Que estos semáforos aquí están siendo totalmente un caos. Que él ve, que se acerque para acá, para que él vea la situación de estos semáforos. Nosotros queremos que se haga algo. No sirven totalmente. Tú te paras alguna vez aquí, tú ves caos que hay que se arma aquí. Esto es algo incontrolable, algo feo. Mira, es un problema muy serio que tenemos aquí. Aquí, el que baja por la Luperón fácilmente lleva dos horas de la Sancha a la Luperón, a la Libertad. Entonces tendremos que quemar dos gomas, nosotros los choferes, en la Libertad con Luperón y la Duarte con Libertad. Vamos a resolver eso, esperemos que se pase un accidente y haya un motorista muerto, algo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.